¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bueno, a partir de esta resolución, que no define la cuestión de fondo, por parte de la justicia en lo contencioso administrativo, ¿qué decisión, qué medida va a adoptar el municipio? Sí, bien, como bien vos decís, no se resuelve la cuestión de fondo, simplemente se le da lugar al recurso planteado por el representante legal de la farmacia. Nosotros obviamente vamos a presentar un recurso de revocatoria contra dicha medida, entendiendo que, por un lado, que no hay interés afectado, porque lo que fundamenta en dar lugar al recurso era que no está sancionada la ordenanza específica de esa cuadra de la ciclovía. Lo que si bien es correcto, nosotros también interpretamos de que no se había realizado esa cuadra, con lo cual, si bien la ordenanza se va a sancionar en los próximos días, de alguna manera se adelanta a los sucesos. Obviamente, el juez puede entender que si se seguía la trama, va de suyo que iba a continuar en esa cuadra, pero, en definitiva, no hay resolución respecto de los planteos de la afectación al derecho a la salud, de la afectación al derecho comercial, del acceso de los pasajeros. Sobre eso, el recurso no dice nada y simplemente hace mención a una cuestión formal, que era la sanción de la ordenanza, que nosotros obviamente vamos a dar las explicaciones pertinentes del caso en la revocatoria, en la que vamos a fundamentar justamente que no se había avanzado en esa traza, que hay una ordenanza madre que trata sobre toda la traza de las ciclovías y que la puntual de esa cuadra se va a sancionar en los próximos días. Y luego, por supuesto, va... Sí. No, con respecto a este cambio de las ciclovías, digo, más allá de la cuestión de fondo que se va a dirimir en la justicia. Esta es una cuestión más técnica. Por lo que usted está diciendo, ¿hay partes de la ciclovía donde el Ejecutivo decidió cambiar la traza que no pasaron por el Consejo Deliberante y aprovechó esta circunstancia el comerciante para pedir que no se hiciera? No, no, no. Hay una ordenanza marco que regula toda la trama de ciclovías de la ciudad. Luego, en la medida que nosotros hemos ido ampliando y se presentan los planes anuales de ciclovías, se presentan las ordenanzas específicas, siempre amparándonos en la ordenanza madre, donde se especifica la traza anual que va a desarrollar la ciclovía en ese año, o en esos años, si es una hora que lleva más tiempo. Lo que le da, lo que... El fundamento de darle lugar a este recurso fue justamente ese. No dice el juez que todos los planteos que hace de fondo la farmacia son correctos. No dice nada de eso, no opina nada de eso. Simplemente lo que dice es que se otorga el recurso en función de que la ordenanza específica de esa cuadra todavía no está... Por eso me llama la atención, digo, que la justicia... Por lo cual nosotros... Tukat, a ver si lo comparte conmigo, que la justicia haya hecho lugar a una cosa que todavía no pasó. Esto es lo que a mí me suena raro. Digo, hasta el 2022 estaba hasta la esquina la ciclovía aprobada por ordenanza, según lo que usted dice. Este año tenía que aprobarse el otro tramo, ¿no? Siguiendo el relato suyo. Ahora, ¿cómo sobre una cosa que no aconteció la justicia dice, bueno, que se frene? Si no, está pasando. Bueno, justamente ese va a ser nuestro planteo para justamente poder llevar adelante este proceso de revocatoria de la medida cautelar. Justamente esto mismo que vos estás diciendo y que suena hasta de sentido común va a ser nuestro planteo. Y obviamente que nosotros, en lo que respecta a la cuestión de fondo, que es la trama de la ciclovía, obviamente que no está ni nuestro interés a afectar el desarrollo de ningún comercio. Y hemos sido muy cuidadosos en el planteo del desarrollo de la ciclovía. Ahora, no se puede negar de que también contra el supuesto empeoramiento de la situación comercial también está el derecho de los ciclistas y esta nueva modalidad que va cada vez en aumento y lo de los sectores estadísticas el derecho a movilidad segura. Entonces, también nosotros vamos a acompañar la cuestión de fondo, fundamentando en que la verdad es que las ciclovías hoy se están extendiendo de manera muy buena y de manera muy útil. Y la verdad que las últimas situaciones comprueban la necesidad de poder llevar adelante esto. Entonces, la verdad es que estamos siendo... Te quería decir, Federico, que Juntos por el Cambio tienen número suficiente como para aprobar esta ordenanza. ¿Cuál es la idea? ¿Cuándo la aprobarían? Creo que hay una sesión ahora del 6 de febrero. No recuerdo bien la fecha, pero es esa sesión. Pero también, en la próxima sesión extraordinaria, a eso me refiero. Exactamente. Nuestra intención es tratar en la próxima sesión extraordinaria. De hecho, ya estaba planteado ser tratado en esa sesión, independientemente de esta circunstancia particular. Pero, como te decía, la verdad es que sigue su trámite burocrático normal. Bueno, justamente nos encontramos en sesiones extraordinarias y no hubiese sido aprobado mucho antes y en realidad es objeto de esta situación circunstancial y por eso es que el juez entendemos que tomó esa medida. Creemos que subsanado esa cuestión, de hecho, luego de que sea sancionada la ordenanza, nosotros vamos a hacer una presentación de un hecho nuevo, justamente para acompañar la documentación. Pero bueno, estamos hablando de cuestiones técnicas y de cuestiones administrativas que hoy suscitan esto. Sobre la cuestión de fondos, nosotros estamos plenamente seguros de que esto es algo extremadamente útil, necesario, no solamente para los ciclistas de nuestra ciudad, sino también para trabajar en el ordenamiento del tránsito y que es una política que hoy ya no tiene marcha atrás. Eso, digamos, me imagino que es la idea política del gobierno, la ciclovía, uno puede estar más o menos de acuerdo, pero la cuestión, pensando técnica, todos los demás comerciantes que quedaron con la ciclovía delante de su vereda, todas las demás personas que les cuesta un poquito salir del estacionamiento, del garage. Es hasta que nos acostumbremos, claramente, digo, ¿no? Hay diferentes maneras de movilizarse, un poquito más allá, un poquito más acá, das la vuelta a la manzana o vas caminando. Yo estoy pensando en todos los demás porque está cada vez más extendida la ciclovía. ¿Qué hacemos? Si puede haber otros planteos, a eso me refiero. Claro. A lo que nos referimos. No, a ver, nosotros creemos, sin querer trazar un paralelismo, pero en su momento fue cuando fue la ciclovía de Calle Irioyen, ya hace bastantes años, que es una calle ya mucho más del microcentro, también suscitó en ese momento adaptación, comerciantes que creían que iba a haber disminuido sus ventas. Recuerdo un hecho también que fue bastante impactado y que fue noticia, un caso de Kiosko de Paligua, exactamente. Ocurrieron situaciones. Pero bueno, el progreso también se trata de eso. Todas las medidas nuevas que rompen con el status quo siempre causan adaptación. Si es la primera vez que se recurre a la justicia, nosotros entendemos que con un planteo la verdad es que con el que no estamos de acuerdo, inclusive habíamos dialogado anteriormente con el titular de la farmacia vamos a tratar de encontrar un punto de acuerdo. Pero bueno, según... ... que nosotros estamos confiados que vamos a... Estamos perdiendo el contacto, Federico. No es buena la conexión, así que te agradecemos. Bueno, se va a tratar entonces... Sí, gracias. Gracias, Federico Tucat. El próximo 6 de febrero se supone que con este acto administrativo por parte del Ejecutivo que es una condición sine qua non para que se construya la ciclovía, las calles que se decidan a partir de la sancionada del 2014, ¿no? De las ciclovías Marco, del periodo este en donde se diseñaron los distintos circuitos y bueno, ahí se avanzará a ver qué pasa con ese tramo.